Se celebró el sorteo para distribuir los espacios de propaganda política en el canal Azequia para las próximas elecciones en el departamento de San Carlos y Capital. 10% de la programación del canal estatal fue distribuido de manera equitativa entre las 8 agrupaciones políticas para los comicios del próximo 22 de febrero. Recién se acabó de hacer el sorteo ante escribano público el general de gobierno con las agrupaciones políticas que asistieron, asistieron 4 agrupaciones políticas. Se hizo ante la presencia de todos, se han sacado las bolillas, se hizo en una forma transparente que la sacó inclusive un apoderado de un partido, en la cual se ha discriminado una grilla donde se ha distribuido la cantidad de spots publicitarios conforme la grilla que había confeccionado el propio canal para que pudieran cubrir absolutamente las cuatro franjas horarias de toda la programación del canal público. La reglamentación que nosotros realizamos fue básicamente tratando de que cada uno de los partidos pueda presentar sus spots publicitarios y sus campañas y sus candidatos en los horarios centrales de la programación de Azequia. El principio que rigió esto fue el de darle igualdad a todos los partidos de presentar sus propuestas y que ninguno tuviera un tiempo menor, sino que fuera un espacio igualitario para todos los partidos. Me pareció bien, es lo que establece la ley de las primarias, abierta y simultánea. La iniciativa es la que corresponde y ojalá se hubiese dado la misma iniciativa en todo lo que es la publicidad electoral porque también lo establece la ley en todo el ámbito de la publicidad, no solamente en el ámbito del canal estatal. Me parece bastante bueno y sobre todo por el tema de que lo que representa una democracia que todas las agrupaciones partan desde un punto de vista de igualdad y de otorgarle seguridad a todo el tema de la publicidad y a uno poder organizarse en las próximas elecciones sabiendo cómo es el tema de la publicidad. La iniciativa de Azequia nos parece bastante bien, estamos conformes con el sorteo realizado. Ahora vamos a ver cómo simplemente estos primeros días de campaña y lo que sí tenemos que remarcar que es un derecho de los partidos políticos y también de los ciudadanos de Mendoza el poder acceder a los espacios de publicidad en los medios de comunicación para poder hacer conocer nuestras propuestas. Es muy satisfactorio el resultado de la jornada de hoy porque puesto que esta es la primera vez que se pone en marcha y bueno, es todo nuevo y el sorteo fue con total equidad y bueno, transparencia y donde tuvimos la posibilidad de todos los frentes y agrupaciones de participar. La iniciativa me parece muy buena, me parece justa y se ajusta a la ley. Lo lamentable es que en otros ámbitos esto no se haya dado, pero aquí sí se ha actuado de acuerdo a la ley y da una igualdad de oportunidades a los partidos que a veces son más chicos y que no tienen posibilidad de hacer propaganda igual que un partido grande, porque esto se reparte la mitad de acuerdo a los votos que se obtuvieron en la elección anterior y la otra mitad se reparte por partes iguales entre los partidos intervinientes. Gracias. Gracias.